¡Hola mis Forevers! ¿Alguna vez habéis jugado a la Torre del Infierno en Roblox? Pues si ya es difícil de por sí, imaginaos jugando con una sola mano. ¿No lo creéis? ¡Pues dentro vídeo! ¡Y suscribiros al canal! Me voy al sótano a jugar. ¡Hola Forevers! Hoy estoy súper contenta, porque por fin estoy jugando a Tower Hell. Me lo han recomendado muchísimo. Veamos qué tal me va, aunque la expectativa no es alta. Mirad cómo se caen a pedazos, pero quién sabe. Así que, ¡vamos allá! ¡Venga ya! He caído en un nivel como gris. Tengo que saltar esos obstáculos. ¡Ya me he caído! Empezando ya me estoy cayendo. Vamos a girar la cámara. ¡Ay! ¡Que me he vuelto a caer! Pero es porque estas cosas tienen huequitos. ¿Lo veis? El chico también se ha caído. A ver, vamos de nuevo. Eso es. Ahora. ¡Vamos, Luna! ¡Luna! ¿Cómo te vas a caer? ¡Hala! Solo me quedan 30 segundos en este nivel y quiero llegar un poco más arriba. ¡Vamos! ¡Salta! ¡Ay! ¿En serio no voy a pasar de aquí? Se me va a pasar el tiempo y no tengo ni idea de qué hay más arriba. ¡Uy! Allá hay como un sable luminoso y eso quema un poquito. ¡Ay! Vamos a esperar al próximo nivel. Sé que nos irá mucho mejor. Estoy ahora en un nivel como azulito con gris. Esto no se ve difícil. ¡Ay! Vale, mejor no digo nada y me quedo calladita. Que tengo menos de un minuto para llegar arriba. Vamos, Luna. Esto no es tan complicado. Por aquí no voy a subir. No puedo subir. Vamos, da la vuelta. ¡Ajá! Sube, sube, sube. No me estoy cayendo. No sé cómo, pero no me caigo. ¡Salta, salta, Luna! ¡Ah! Bien. Tenía que saltar una sola vez y he saltado dos veces. Intentaré llegar al otro palito antes de que termine este minuto. Ehm... No, tampoco he llegado. Vamos, Luna, que no te cuesta nada. Quiero ver qué hay más arriba. A ver... Otro brinquito. ¡Eso! Vamos, Luna, cinco segundos. Tres, dos, uno. Vale, este nivel es como marrón. Tiene varios escalones y hay que subirlos todos para llegar arriba. Vamos, otro salto, Luna. Mmm, se ve un poco más fácil. ¡Oh, Forever! ¿Por qué será que cada vez que digo que es fácil me caigo? Venga, vamos a subir de nuevo. Sí que se puede, Luna. Todavía hay tiempo. Sube un escalón, sube. Pero ¿por qué no acerco la cámara? Uf, pensaba que iba a ser más sencillo, Forever. Pero es muy complicado. Creo que no ha sido buena idea hacer este reto. Me está costando muchísimo jugar con una sola mano. Vamos, fallo otro salto. No, Luna, por ahí no. Me he quedado pegada a la escalera. Vamos. Aunque sea llegar a algún piso de arriba. Mirad qué bonito este nivel. Es como verde con un poquito de azul. Y no empecé tan desde abajo. Vamos a aprovechar esta ventaja tratando de no caerme por esta curva. Tengo que saltar a la otra. ¡Ay! Me he caído del todo y no debía caerme. Vamos a subir por la escalera y luego por la pequeña rampa. Venga. Ay, tendría que haber aprovechado esa ventaja. ¡Ah! Me he vuelto a caer. Vamos, Luna, tú puedes. Sube. Es que hay muchos muñequitos que también quieren subir. Ya está. Acercaré un poco la cámara. No. Ay, es que está un poco complicado. Vamos, Luna, que solo es una rampa. ¿Por qué es tan difícil? Uy, ya viene el otro nivel. ¡Ah! ¿Por qué no obedece la mano a mis órdenes? ¡Hace lo que quiere! Ay, cómo echo de menos a mi otra mano. Juntas trabajan mejor. ¡Un momento! En realidad, si utilizase ahora las dos manos, no lo veríais. ¡Es broma! Un reto es un reto. Y aunque sea muy complicado, está siendo muy divertido. Y catastrófico. Mejor subo por los escalones. Creo que será algo más sencillo. Es que no me veo subiendo por la escalera. Y creerme que aún subiendo por aquí, hago lo que puedo. Porque dando estos saltitos, sí que se me complican las cosas. Voy a llegar a la esquina, y de aquí debo saltar hacia arriba. ¡Vamos, Luna! ¡Oh, my God! Ay, ¿dónde he caído? Venga, que en este nivel ya nadie está saltando. A ver, vamos a llamarlo el nivel Saturno. Porque en medio hay algo que se parece mucho al planeta. Sorpresivamente, no se me está haciendo tan complicado. Intentaré dar un mega salto. Mirad qué bonito. Hasta se parece un poco al sistema solar. Vale. ¡Vamos, Luna! Ay, es que esta cosa del medio derrite. ¿Y aquella está sobre la esfera y no le pasa nada? ¡Ahhh! Venga, vamos a subir de nuevo y a intentarlo otra vez. Que no se ve muy difícil. O parecía que no. Subimos por la escalerita. Si arreglo la cámara y la pongo de lado, me es más fácil pasar por esta rampa. ¡Ah! ¡Mirad cómo se ha derretido ese! ¡Ahhh! Cada vez que digo que algo no es difícil, me caigo y se me complica por momentos. Intentaré subir por la otra. ¡Ahhh! Vaya, pero qué lugar más bonito donde he caído. Es como un color agua marina. Y hay algo de color neón por ahí. Forever's, ya que es más lo que me estoy cayendo que lo que llego a la cima, contar cuántas veces me he caído en el transcurso del vídeo y escribirlo en los comentarios. Yo haré mi propio conteo y me gustaría saber si coincido con alguno de vosotros. Bien, ya está. Sin perder más tiempo, ¡vamos! Veamos por dónde subo. Si subo por aquí, bien. Me imagino que debo llegar a aquel rayo de color neón. Sin que me pique ni que me derrumbe. Es que es como un rayo láser. Y no me da muy buen presentimiento. Vamos, Luna, a saltar y llegar allí. ¿Quién dijo miedo? ¿Habéis visto cómo se cayó? Parecía un montón de piezas de Lego. ¡Vamos! Muy... 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 Bueno, Forever's, esto ha salido mucho peor de lo que esperaba. Pero lo importante siempre es intentarlo. Ahora ya sé que sin mis dos manos no tengo mucho futuro como gamer. Dejadme en comentarios si os gustan este tipo de retos. Y suscríbanos al canal para formar parte de esta comunidad Forever. ¡Larga vida a los videojuegos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!